muy buenas tardes a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de cuánto cobra un animador tenía dudas sobre si encarar el vídeo con esta pregunta o con la otra que también la vamos a responder que es si cobramos bien o no pero como esta segunda es muy subjetiva arranque con cuánto sí y después dejo criterio de cada uno a partir de los datos que les voy a dar si cobramos bien o no en lo personal creo que sí que cobramos y que somos una profesión bien paga por supuesto que hay muchísimas variables antes que nada si alguno se pregunta por qué hago este vídeo sobre todo si no es de argentina entiendan que estamos en un país donde la inflación es tan grande que hemos perdido la noción de cuánto valen las cosas y entre ellas cuánto vale nuestro propio trabajo cuando tenemos que presupuestar algo a nuestro cliente y nos dice qué tipo de trabajo tenemos que hacer cuánto tiempo nos lleva no sabemos cuánto presupuestar porque los precios todo el tiempo están variando para mal ejemplo básico cuando yo era chico y ibas al kiosco y pagabas una coca cola un peso si había algún kiosco que osaba querer cobrarte la un peso con 20 nunca más volvías porque sabía que estaba robando hoy hemos perdido la noción entonces la coca la pagas 100 pesos la pagas 150 y te da lo mismo sí bueno un poco eso pasa con nuestro trabajo cuánto tenemos que cobrar cuánto cobramos estoy bien estoy mal me están pagando bien por lo que hago me están pagando mal bueno en general por un lado decirles que es una profesión bien paga y ahora voy a explicar por qué a mí siempre me gusta arrancar también con la premisa de responder así al toque a grandes rasgos la pregunta principal la pregunta principal era cuánto con un animador bueno hoy por hoy un animador señor está cobrando aproximadamente y cuando digo aproximadamente lo que puede ser un poquito más un poquito menos 100.000 pesos si de hecho por lo general es un poquito más de 100.000 pero vamos a poner ese número como para redondear 100.000 pesos para aquellos que no son de argentina o están viendo este vídeo dentro de un par de meses y quieren convertirlo al día de hoy es aproximadamente 650 dólares si puse 650 porque creo que la cuenta daba 666 con 666 66 y era un poco fuerte entonces elegí ciento de 650 dólares ahora si lo pensamos puertas para adentro en argentina en argentina y decimos entonces que un animador 3d yo estoy hablando siempre del 3d si cobra aproximadamente un animador señor 100.000 pesos no está mal o sea es un sueldo medio alto acá en argentina un sueldo medio si tirando alto aunque no lo crean si en argentina 650 dólares es un sueldo promedio tirando alto partiendo de la base bueno si vamos una situación muy muy actual que tiene que ver con con el virus tenemos médicos que están cobrando la mitad de esto si o sea hay la mayoría de los médicos cobran menos que lo que cubre un animador es una locura bueno entonces por eso digo poniéndolo en contexto puertas para adentro en argentina 100.000 pesos para un animador señor que hace su trabajo ahora de forma virtual desde su casa sentado con la estufa o el aire acondicionado en patas y como estoy yo de la cintura para abajo en pijama es un lujo bien ahora si lo pensamos de la puerta para afuera tengamos en cuenta que si no me equivoco por ejemplo en eeuu son otros países el mismo trabajo de animador está pagándose de mil dólares para ríos a mil dólares como piso así que también si lo pensamos de puertas para afuera es muy poco dinero por eso digo ganamos bien pero poniéndolo en un contexto nacional y popular entonces a partir de estos 100 mil pesos que cubre un animador señor podemos decir que un animador junio hoy por hoy podría estar cobrando 60 70 mil pesos si siempre es un poco menos ahora por supuesto que acá podemos encontrar productoras y las hay de alto nivel con alta tecnología y con muchísima inversión y capital privado por supuesto que pagan el doble si pagan el doble de esto que les estoy diciendo yo y también podemos encontrar productoras que pagan la mitad o menos o mucho menos por eso es como muy amplia la respuesta no sea yo les tire un aproximado pero hay de todo ahora teniendo en cuenta estas variables que son bastante variadas cómo hacer para darnos cuenta si lo que estamos cobrando es algo relativamente coherente bueno tengo algunos tips que les pueden servir en primer lugar si estamos cobrando por ejemplo 40 mil o 50 mil pesos pero el trabajo que hacemos nos toma aproximadamente 4 horas diarias estamos hablando de un trabajo part time o sea medio día y 50 mil pesos por medio día lo cual nos permite tomar otros trabajos no está nada mal si ahora si por el mismo precio sea por 40 o 50 mil pesos nos están dando un trabajo de full time o sea 8 horas por día a 10 porque por lo general los que pagan poco exigen mucho encima de 8 a 10 horas por día y encima siempre está la clásica la clásica conozco gente que hace esto y productoras que lo hacen que te echan la culpa encima y dicen no ponete la producción al hombro como no vas a trabajar los fines de semana vamos tenemos que tirar todos para el mismo lado la situación es difícil si es difícil para todos o sea si es un lugar que pagan 40 a 50 mil pesos mensuales si y tenés que trabajar como si estuviese trabajando full time e incluso los fines de semana déjame decirte que no es un lugar bueno para tu salud y tampoco es un lugar que valga la pena en el sentido de voy a adquirir experiencia no no vas a adquirir experiencia lo único que vas a adquirir son traumas sí y es un lugar que nada tratar de irse cuanto antes por supuesto que cada uno después tiene sus necesidades su situación personal etcétera pero no es un lugar bueno para trabajar desde ya mi conclusión entonces es lo que lo que digo siempre si tenemos un trabajo que nos demanda 8 horas por día y por supuesto que no podemos agarrar otra cosa porque 8 horas por día es el la cantidad de horas que trabaja un ser humano normal tenemos que cobrar un salario acorde a ese a esa carga horaria a ese tipo de trabajo sí y que es un salario acorde bueno acá esta es la parte donde es totalmente subjetivo pero creo que un salario acorde tiene que ser un salario que te pida te permita perdón un poco más que sobrevivir sí y a qué me refiero con esto que te permita tener capacidad de ahorro poder de compra ahorrar para irte de vacaciones comparte un auto si tenés un hobby como yo que es comparte muñecos comparte muñecos lo que se te cante sí pero no puede estar haciendo por ejemplo hoy por hoy 29 de abril de 2021 un trabajo full time en argentina por 50 mil pesos eso definitivamente no porque un alquiler sale cuando 30 lucas más o menos 30 mil pesos y cuando te queda para vivir por mes 20 es una locura si entonces nada esto es quizás es más como una llamada atención por si alguno se encuentra en alguna producción de este estilo sepan que no que los están usando primero y principal es eso sí y segundo que hay lugares que pagan muy bien así que a no perder las esperanzas a no creer que es todo así a mí me pasó una vez que yo que en un momento creía que era todo así en argentina digo no estás una mierda todos así me dedico a otra cosa y no no están así así que nada yo les tiro unos números pero como les dije al principio hay lugares que pagan muchísimo más incluso y que están espectaculares es cuestión de trabajar trabajar generarse un reel y animarse a a ir difundiendo el trabajo así que bueno nada espero haberlos ayudado un poco en estas en este tipo de dudas que son muy frecuentes nosotros por la próxima no dije guay cosa nosotros por lo pronto nos estamos viendo la próxima hasta luego y gracias